Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes graduandos de Duodécimo Ciencias. Bienvenidos aquí a la jornada de la Semana de Informática del Instituto Jutor Semena. ...a la Universidad de Panamá a través de la Facultad de Informática, Electrónica y Tecnología. Lo vamos a trabajar en base a la presentación que van a ser los profesores Gustavo Díaz, el profesor Yarien Moreno y el profesor Nelson Montilla, quien han sido enviados por el vicedecanato de la Facultad de Informática para hablarles a ustedes sobre las carreras que ofrecen y que ustedes posiblemente no conocen que se dan en la Universidad de Panamá en esta facultad y también sobre las realidades y el futuro que tiene para ustedes en base a las oportunidades, si estudian carreras ligadas a la tecnología. Entonces, con ustedes los profesores, profesor Montilla, profesores, quedan con ustedes para no comer más tiempo. Buenos días. La Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación se complace en hacer la oferta académica del año 2023. Ahí así pasa la diapositiva, por favor. Ok, el proceso de admisión ya dio inicio desde el 15 de julio hasta el 14 de octubre. Ustedes pueden ingresar sus datos. Los requisitos son los créditos o boletín de décimo, un décimo grado, fotos tamaño carnet y cédula juvenil, copia por ambos lados y el pago de la admisión, que son 30 dólares en el Banco Nacional. Usted entra a la página de la Universidad de Panamá a través de la página, admisión, usted va a poder tener acceso al formulario que aparece a la derecha, donde usted va a llenar sus datos generales, elegir la carrera y subir la documentación necesaria. Las carreras que ofrece la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación son la Licenciatura en Informática, la Licenciatura en Informática aplicada a la enseñanza e implementación de ingeniería, la Ingeniería Mecatrónica, la Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicación, la Licenciatura en Gerencia de Comercio Electrónico. Estas carreras tienen como requisito, a través del proceso de admisión, desarrollar dos pruebas, la PCA, la Prueba de Conocimiento Académico, que se va a desarrollar en la semana del 24 al 28 de octubre, y el PCG en la semana del 14 al 18 de noviembre. La Licenciatura en Ingeniería Informática está, o la pueden elegir todos los estudiantes cuyos bachilleres sean bachilleres en Ciencias, Industrial en Electromecánica, Ciencias con Instrumentación. Entiendo que los que están aquí todos son de bachilleres en Ciencias, así que sería una de las opciones. El campo ocupacional, el profesional puede desempeñarse en instituciones públicas, privadas, la banca, el comercio, la industria, en proyectos de investigación y asesorías. La duración de la carrera, cinco años. La Licenciatura en Informática Aplicada, también pueden aplicar todos los bachilleres, incluyendo los bachilleres en Ciencias. Este profesional se puede aplicar en el área educativa, así como también en diferentes sectores de proyectos, asesorías, investigaciones y campos de la informática. La duración de la carrera, cuatro años. La Licenciatura en Gerencia y Comercio Electrónico, pueden aplicar la mayoría de los bachilleres, bachilleres en Ciencias, Comercio, Letras, campo ocupacional. Se puede desempeñar hospitales, clínicas, empresas, casas comerciales, instituciones de Estado, instituciones educativas, empresas privadas. Duración de la carrera, cuatro años. La Ingeniería en Electrónica y Comunicación, todos los bachilleres en Ciencias aplican industrial, bachiller en Informática, Agropecuaria, industrial en Electricidad. Campo ocupacional, se puede desempeñar en instituciones públicas, privadas, en el área financiera, industrial, comercial, transporte, y la carrera tiene una duración de cinco años. La Ingeniería Mecatrónica, una de las últimas carreras que se han implementado, requisito, bachiller en Ciencias, bachiller en Industrial, bachiller en Informática. El campo ocupacional está dirigido al sector industrial, sector de Fabricación, sector logístico, sector minero, sector salud, duración de la carrera cuatro años. Ok. La carrera de Mecatrónica tiene como requisito un curso propedéutico que acaba de iniciar en el mes de agosto y que aquellos estudiantes que estén interesados en esta carrera pueden todavía inscribirse. Tiene una duración de tres meses, es sabatino totalmente y es bajo la modalidad híbrida. Para las demás carreras, también tienen como prerequisito un curso propedéutico, pero ese curso se da en el mes de febrero. Ok. Ahora vamos a ver unos videos de algunos egresados de cada una de estas carreras para que conozcan un poco más sobre ellas. Hola a todos, mi nombre es Omar Gudiño, egresado de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicaciones de la carrera Licenciatura de Ingeniería en Informática. Mi nombre es Carlos Pineda, soy egresado de la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. En la actualidad me desempeño como experto en ciberseguridad en mi consultora Ludic Sequiberi Consulting. Actualmente me desempeño como ingeniero de ciberseguridad en un banco de la localidad, lo cual tú también puedes lograr. ¿Por qué estudiar la Licenciatura en Ingeniería en Informática? Simple, estamos en todas partes. Todos los mercados necesitan de nosotros, ciberseguridad, desarrolladores de software, inteligencia de datos, inteligencia de negocio. En cada uno de los sectores está presente un licenciado en Ingeniería en Informática. Me siento muy complacido con todos los aspectos científicos y analíticos para mi formación que me ha dado la facultad, ya que me permitió desarrollarme como profesional hasta donde estoy hoy en día. ¿Quieres trabajar para el futuro? Esta es la profesión para ti. Voy a pasar el otro video, por favor. Hola, mi nombre es Anderson Guerra, egresado de la carrera de Informática aplicada en Ingeniería e Implementación de Tecnología de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Actualmente me encuentro desarrollando mi faceta profesional en la empresa Knowledge Loop, donde realizamos diversas labores como la asesoría en plataformas educativas de informática, certificaciones internacionales, robótica, con metodologías STEM y de aprendizaje a través de proyectos. Dentro del marco de Informática aplicada a la enseñanza e Implementación de Tecnología podemos desarrollarnos como docentes y también como asesores para diferentes instituciones, no solamente oficiales sino también particulares. Si te ha gustado algo de lo que he comentado, te exhorto a unirte a las redes profesionales de la educación para que juntos transformemos el proceso de enseñanza y aprendizaje del país. Hola, mi nombre es Laura Solórzano, egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación. Actualmente me encuentro en mi desarrollo laboral en la parte de planeación y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en líneas de producción en el área de alimentos. Esta carrera te permite el desarrollo laboral en la parte de automatización industrial, diseño e implementación de estos y en la parte de robótica. Si estás interesado y te llaman la atención estas áreas, te invito a que te hagas partícipe de esta carrera. Mi nombre es José García, soy egresado de la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación de la carrera Ingeniería en Electrónica. Mi nombre es Ricardo Chavarría, soy egresado de la carrera en Electrónica y Comunicaciones. Actualmente desempeño el cargo de Ingeniero de Servicios en una empresa que se dedica a instalación, reparación y mantenimiento de equipos biomédicos. Actualmente trabajo como arquitecto en soluciones en redes móviles para Nokia en Europa, Medio Oriente y Asia. ¿Por qué estudié esta carrera? La electrónica nos rodea a diario. Puede ser de un equipo sencillo como un radio hasta equipos de diagnóstico por imagen como resonancia magnética y equipos de radioéctrica. Si te interesan los retos y tienes la curiosidad de entender la tecnología que te rodea como el diseño de tu celular o cómo transmite a través del aire y luego por las fibras ópticas en general, el funcionamiento de las telecomunicaciones en internet, te invito a que te unas a la carrera. Mi experiencia personal pude hacer simultáneamente mis estudios y desarrollar la parte laboral lo que me facilitó entender mucho de la teoría recibida en los diferentes cursos de la carrera. Si te interesa algo de lo que te he explicado te invito a que te unas a la FIEC. Hola, mi nombre es Dafne Justiniani, licenciada en comercio electrónico, egresada de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunidad. Mi nombre es Keivali Montenegro, egresada de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicaciones. Estudié la licenciatura de Gerencia en Comercio Electrónico. Actualmente, me desempeño como analista de Comercio por Internet en la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industria. Actualmente, me desempeño como consultora en el área de tecnología para una empresa transnacional. ¿Por qué estudiar la licenciatura de Comercio Electrónico? Hoy en día, los negocios, pequeñas, grandes empresas y hasta los emprendedores necesitan tener presencia en la web para poder lograr y superar sus metas. Desde mi experiencia, un egresado puede desarrollarse en proyectos, tanto desde su desarrollo, implementación y soporte. Te invito a que seas parte de la revolución del e-commerce con los mejores profesores que te llevarán a alcanzar el éxito. Si algo de lo que he mencionado te llama la atención, te invito a que seas parte de esto y te inscribas a la carrera. Bien, espero que le hayan gustado los videos de las distintas carreras que ofrecemos en la facultad. Yo soy el profesor Yarién Moreno. No estoy tan joven como parezco, tampoco soy tan viejo como parezco. Estoy en la mitad realmente. Y yo sí quiero romper el hielo un poquito y más que todo contarles un poco sobre mi experiencia hasta cómo yo llegué a ser profesor en la universidad. Realmente soy el profesor más joven de la facultad y eso no fue fácil pero se hizo. Entonces yo soy ingeniero en comunicaciones. Me gané una me gané una beca salí de mi escuela una escuela pequeña teníamos mil mil estudiantes. Me gané una beca en Senacit. Primero era Francia pero después en un en un paseo me fui a a China y estando allá yo le digo hey no es Francia es China. Hice un cambio de universidad estando allá. Entonces lo que lo que a mí me costó cinco meses más o menos en todo el proceso de la beca y todo esto estando en la universidad yo lo hice en una semana. Yo en una semana estuve con un asesor me preguntó qué tú querías estudiar toda la parte esta. Al final para hacerle corte a la historia me aceptaron en la universidad de ciencia y tecnología de Guayong en en Wuhan gracias a Dios hoy en día todo el mundo sabe dónde queda Wuhan y hace hace tres años no sabían bueno hace cinco años yo estaba ahí y bueno esa universidad es una de las top ten en China no es fácil estar ahí ahí estoy haciendo mis estudios doctorales crucé del área de comunicación al área de diseño de de sensores usando fibra óptica ahí varios presentaron y hablaron de la fibra y hablaron de de la parte de fabricación yo realmente agarro la fibra óptica y no la vemos como un una herramienta de transmisión de datos sino como un sensor al punto de que hacemos análisis químico análisis en vivo también con con pacientes hay por ejemplo la parte de se hacen sensores para autos de fórmula uno en donde hay ambientes que son de corrosivos altas temperaturas altas presiones que normalmente los sensores tradicionales los sensores electrónicos no soportan entonces se usa la fibra inclusive para el diseño y la medición de 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 temas en en satélites en el espacio exterior donde también hay es un ambiente hostil entonces estoy todavía ahí obviamente por pandemia pero regresé a a la universidad y tengo ya seis siete años de estar de profesor en la facultad de electrónica y la idea es esa lo que yo les quiero decir es que uno uno empieza por un lado y no sabe dónde puede terminar si ustedes me pregunten si ustedes me preguntan hace tres años hace cinco años dónde estaba mi vida no sé pero y cambió en cinco en cinco años mira todo lo que se hizo y también ese mismo fenómeno pasa con la tecnología tú dices hey yo puedo empezar a estudiar qué sé yo arduino después eso te lleva a estudiar un lenguaje de programación después eso te lleva a un diseño de de software más avanzado y así te vas hasta quizás en mi caso cuando tengo conferencias a nivel de fotónica y fotoelectrónica mucha gente de la de la palestra entonces yo no soy médico pero las aplicaciones que se hacen a nivel de tecnología son para todos así que eso es algo que yo quiero que ustedes se lleven de que uno no estudia solamente para esto sino que lo que tú estudias debe debe resolver un problema a nivel mundial ¿por qué no? y hay otro tipo de de dificultades y de retos que existen que uno puede integrar en el desarrollo de distintas carreras y con distintos profesionales para atacar un determinado problema así que yo lo se los dejo hasta aquí no quiero hablar mucho y les dejo esa esa experiencia y espero que que les sirva y que aprendan un poquito y no algo importante el inglés el inglés eso es de plano el inglés es algo que uno lo ve más de lo que uno cree y sobre todo es un es un salto que te permite entrar a distintas oportunidades y es donde se pierde la mayoría de las becas y de y de la mayoría de las oportunidades aquí en Panamá el inglés el inglés es muy importante muchas gracias y que estén bien buen día jóvenes yo soy el profesor Gustavo Díaz actualmente director del departamento de electrónica y comunicación y antes que eso Justino promoción 87 que bueno que ya no tenían que usar los zapatos esos que usábamos nosotros suela timón marca Marco Polo ni manga larga ni corbata ni nada de eso el profesor Gil si se acuerda de esos tiempos si 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 una suela que no no si 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 los 10 años y la basta era como de este ancho la basta del pantalón era bien feo bien feo los invito a que un día se pongan un pantalón con una basta de este tamaño bien para no quitarles mucho tiempo ustedes como bachilleros en ciencias pueden optar por cualquiera de las carreras de la facultad ya han oído algunos de los egresados acá que han comentado un poco acerca de qué hace cada uno de ellos realmente la oferta académica para cualquier profesional de las TIC de la informática electrónica y comunicación y las tecnologías de la información es bien variada en la actualidad la pandemia solamente vino a aumentar la demanda de profesionales en las TIC en Estados Unidos hoy se ha dado un fenómeno mucha gente se acostumbró al teletrabajo y ya no quiere volver a trabajar en ambientes presenciales y entonces ahora hay una gran demanda de gente que atienda en restaurante de gente que atienda en atención al cliente presencial porque muchos dejaron esa opción y se fueron al teletrabajo por eso es que hay tanto éxodo en la actualidad hacia Estados Unidos y en Panamá al igual que en el resto de Latinoamérica hay una necesidad cada vez más creciente de profesionales de la informática y de las TIC el ingeniero en informática el licenciado en informática aplicada no es alguien que únicamente hace software alguien que programa ese paradigma ya ha evolucionado y ya hay en diferentes áreas de conocimiento hoy en día se da un área que se llama analítica de datos es donde se ha escuchado el término Big Data donde hay grandes volúmenes de información y los algoritmos convencionales no funcionan para procesarla se utiliza sobre todo en redes sociales yo quiero saber si alguien está a favor o en contra de un candidato por ejemplo para unas elecciones yo veo cómo se mueven las redes sociales hacia un lado o hacia el otro pero son muchos datos entonces eso lo hace un ingeniero en informática específicamente un científico de datos y esa es una de las tendencias que hay hoy en día casualmente nosotros en febrero tuvimos un diplomado de esa disciplina de Big Data y realmente el horizonte es fascinante en esa dirección no es la estadística convencional que estamos acostumbrados a ver es algo totalmente novedoso herramientas totalmente poderosas para manejar grandes volúmenes de datos en el campo de la seguridad también hay un tema importante porque ya no solamente es el virus que por cierto el concepto virus ya está obsoleto ahora se habla de malware trasciende más allá de que me infecten mi equipo el concepto de la malware va a la nube va a la niebla va a los diferentes dispositivos a los sensores y a los dispositivos inteligentes antes el televisor simplemente era para ver televisión hoy en día un televisor puede ser hasta hackeado por el software que él contiene entonces hay ingenieros en informática que no desarrollan software solamente se dedican a la parte de seguridad de hecho los dos egresados que ustedes vieron ahí se dedican exclusivamente a seguridad no desarrollan software también está el tema de calidad de software que hoy en día es muy importante hay gente que se dedica a analizar o a catalogar o a indexar el software que otros desarrollan ya sea en el front end o en el back end no se han escuchado los términos de front end y back end front end es lo que el usuario ve back end es lo que el programador que está detrás en la base de datos o en la plataforma está manejando que es una interfaz totalmente distinta cuando ustedes entran a Amazon a hacer una compra o a Ebay o a Discord ustedes ven el front end Discord ¿sí? no usan Discord entonces detrás hay una plataforma hay una base de datos y una serie de software que tiene otra apariencia y que tiene otro manejo ese es el back end entonces hay ciertos protocolos y ciertas normativas en lo que respecta a ese software de cómo se debe ver y cómo debe ser la experiencia de usuario hay egresados solamente dedicados a eso a hacer calidad de software y se hacen investigaciones hay incluso maestrías e incluso doctorados en esa disciplina la idea es para que ustedes vean que hay diferentes opciones no es que ustedes van a estar encerrados en un cubículo haciendo programas no realmente hay muchas otras opciones para los ingenieros de las TICs hoy en día en el caso de la mecatrónica y la electrónica también esas dos carreras van bastante vinculadas la diferencia es que la mecatrónica tiene un componente fuerte en la parte mecánica y le hacen bastante fácil también a la neumática y a la hidráulica porque los sistemas mecánicos pues hoy en día tienen de ambos tipos el equipo que no sé si alcanzaron a ver el equipo que estaba detrás de Solor Sano es un equipo que adquirimos recién el año pasado tiene costo cerca de medio millón medio millón de dólares y es una estación mecatrónica para simular todo un proceso de fabricación toda una línea de producción y concluye con un brazo robótico que creo que tiene como 12 o 14 grados de libertad no me acuerdo cuántos grados de libertad tenía precisamente para hacer ese tipo de simulaciones la plataforma se maneja tanto en software como en hardware así que cualquiera de los egresados de la facultad maneja muy bien tanto el área de software como el área de hardware claro habrá más énfasis en competencias de uno o el otro pero el software es algo común todos saben programar y todos también desarrollan y manejan y administran aplicaciones entonces un punto fuerte que tiene también el egresado de ingeniería electrónica y comunicación es el área de las telecomunicaciones afortunadamente esa carrera de hecho es la más vieja de la facultad cumple 30 años este año y tenemos egresados en prácticamente todas las empresas de telecomunicaciones del país tanto a nivel operativo como a nivel gerencial los primeros egresados pues afortunadamente pues hicieron un buen trabajo y han logrado escalar el puesto gerenciales tanto en empresas públicas como en empresas privadas claro en las empresas privadas a veces algunos temas no dependen únicamente de las competencias sino de otros manejos a nivel corporativo pero a pesar de eso tenemos egresados en esas empresas entonces como ven el futuro es bastante promisorio para este tipo de carreras así que yo realmente quiero exhortarles a ustedes a que lo tomen en consideración sé que la oferta académica es bastante grande y ustedes ahorita mismo tienen que estar con la cabeza como así pensando de qué es lo que yo hago realmente todavía tienen algo de tiempo y lo bueno de ser bachiller en ciencias es que su abanico es mucho más amplio pero si nos gustaría que consideraran estas opciones porque el futuro realmente es bastante bueno para nuestros egresados a manera de estadística y esa estadística la maneja la universidad la ingeniería electrónica y la ingeniería informática en nuestra facultad tiene un porcentaje de colocación entre el 95 y el 98% que significa que entre el 95 y el 98% de nuestros egresados consigue trabajo en su área y eso es bastante bueno la carrera pues si no es fácil nadie les va a regalar nada y como dijo Yarien hay que hacer bastante énfasis en inglés porque la literatura y la tecnología se habla en inglés entonces yo les exhorto a que si no lo han hecho lo hagan desde ahora involucrarse en algo en inglés y lo hagan parte de su vida realmente el inglés no se aprende únicamente en el aula se aprende involucrándose en cosas en inglés ya sea viendo las películas o la música o lo que sea pero háganlo parte de su vida para que lo aprendan con mayor fluidez y mayor rapidez pero nuestros egresados pues tienen afortunadamente buena aceptación a nivel nacional e incluso a nivel regional varios de ellos no solamente Yarien varios de ellos están también en universidades en Estados Unidos ya sea como docentes o como investigadores casualmente en tema de de supercomputación y demás así que bueno no tengo mucho tiempo pero sí me gustaría que ustedes pudieran si quieren hacer alguna pregunta al respecto somos todo oídos y muchas gracias por recibirnos el día de hoy muchas gracias doctor Gustavo Yarien también profesor profesor Nelson alguna pregunta que tengan yo creo que es importante importante dejar cualquier duda que se tenga en el área por supuesto como decía Gustavo no usted tiene muchas cosas en la mente ahora mismo sobre qué estudiar sobre qué desarrollarse pero escucharon 95-98% de porcentaje de ubicación después de graduarte es altísimo hay carreras donde tú dejas a la gente graduada y hay miles sin trabajo de las carreras porque ese es el tema a veces uno se va por la moda o por lo que uno escucha entonces uno tiene que hacer la investigación de realmente cuál es el área que se requiere yo los invito entren a a los survive si es en inglés y es en inglés que ustedes pueden entender busquen por ejemplo cuáles son las carreras donde hay mayores ubicaciones a nivel mundial a nivel de Panamá y van a darse cuenta que tecnología es una de ellas ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? si las pruebas de admisión son virtuales o presenciales van a ser totalmente virtuales este año usted dijo usted dijo profesor que todavía no es tarde para entrar a los cursos estos que tienen de capacitación correcto el de mecatrónica el de mecatrónica si ya empezó el que es para las demás carreras lo que pasa es que la carrera mecatrónica se da en ciclos esa inicia clases formalmente el primero de febrero así que nosotros damos el curso propediótico desde ya las demás carreras que son por semestre inician en abril así que esas tienen un curso propediótico que inicia en febrero y marzo así que son dos cursos propedióticos el que lo quiere tomar ahora lo estamos haciendo ¿se da lógica? ¿se da física? ¿matemáticas? entonces por lo menos la parte de física la estoy dictando yo ahí hacemos una especie de dos por uno se prepara para el módulo de física del PSG y también se prepara para la física que se requiere específicamente en la carrera mecatrónica que tiene unas competencias adicionales escuché bien dijo matemáticas y lógica y lógica y lógica no la ok no es la lógica no es la lógica aristotélica es lógica de programación calma no vamos a leer a Descartes ni vamos a leer no no ahora no es que esa lógica no sea necesaria ok es muy importante de hecho solamente que acá se le traduce a algoritmos pero desde el punto de vista conceptual es la misma lógica el concepto de lógica es uno solo recuerden miren por qué los estudiantes y ese es un tema por qué los estudiantes de ciencia bachilleros de ciencia deben estudiar filosofía y lógica casualmente esto es algo ¿cuál es la especialidad de ustedes? el pensamiento pensamiento científico y que bueno yo me hablado de ciencia ¿en qué? ¿qué hago? no te enseñaron a pensar un pensamiento que lleva una metodología científica lleva una lógica científica esa es la diferencia usted la tiene y lo tiene que aplicar ¿alguna otra pregunta? aprovechen aprovechen yo estoy consciente que para estudiar a la universidad yo estoy en una matemática porque tiene informática y en todo porque matemática hoy en día matemática porque es la maestría y análisis de datos también estoy consciente que ese mundillo de la universidad todavía está en la universidad científico de datos es ingeniero de datos correcto usted mencionó que la programación se utiliza mucho ok por lo menos lo que yo he investigado se utiliza bastante y más en científico de datos es ingeniero de datos no es que no se utiliza mucho no es que no se utilice mucho que no es la única no es la única salida que está diversificada pero si se utiliza lo que pasa es que a veces pensamos que el ingeniero de informática solo programa y no es cierto él hace muchas otras cosas pero si obviamente la base es programación pero tiene diferentes disciplinas diferentes salidas y tampoco trabaja solo exacto y no trabaja solo pues esa es la otra pensamos que él es un nerd hay un geek ahí encerrado no realmente hay un trabajo en equipo multidisciplinario pero si la programación está en todos lados solamente que tiene diferentes salidas y si como tu dices para ser un ingeniero de datos se comienza con un científico analista y ahí va subiendo y si se requiere algo de programación en todas solamente que hay diferentes salidas si si no sé en la Universidad de Panamá por ejemplo en la UTP programas hace poquito Andrés de Edad hace como un mes más o menos en la UTP es ingeniería industrial o ingeniería informática para que como matrían Andrés de Edad que se ve en la Universidad de Panamá o la licenciatura en la Universidad de Panamá antes de la maestría en Big Data para estudiar esa carrera cualquiera de las nuestras menos cualquiera de las nuestras cualquiera de las nuestras lo que pasa es que en la facultad en todas las carreras hay un componente de programación importante así que para lo que respecta a Big Data cualquiera de las carreras puede tomar una maestría en Big Data ajá definitivamente la que mayor ventaja tendría para esa maestría sería la ingeniería informática porque tiene un componente matemático bien fuerte lo que distingue a un ingeniero informática un ingeniero en sistema es la cantidad de matemáticas informática da bastante matemática y eso hace una base fuerte para el Big Data pero en realidad cualquiera de las disciplinas puede tomar una maestría en Big Data ahí también para ampliar un poquito ahí también va a depender de qué maestría es o sea hay maestría en Big Data porque o sea hay Big Data hasta de lo que comemos diariamente nosotros somos datos entonces va a depender en qué área de esa orientación que tú quisieras tener en la Big Data así mismo es donde tú quieres aterrizar ¿no? o sea pero la misma el fundamento original va a ser el mismo igual lo dijo lo dijo el profesor Gustavo es matemática hay en todos lados código hay en todos lados y esa es una esa es una pelea que yo siempre tengo con algunos estudiantes porque algunos me dicen no yo soy ingeniero yo estoy estudiando ingeniería en software yo no soy de mecatrónica yo no no quiero no me quiero meter mucho en en electrónica sí pero tú para para codificar ¿qué es lo que hay más ahorita? cosas no estamos en el internet de las cosas y en el IoT y todo lo demás entonces si tú no sabes cómo funciona una cosa o al menos tienes una idea de cómo funciona algo los principios básicos no necesitas ser un experto pero ¿cómo tú lo vas entonces a programar? si no tienes idea de cómo es el espectro el funcionamiento y así y ese es el tipo también de lógica a la cual se refería el profesor Gustavo o sea tú tienes que entender las cosas y tienes que y usted bien lo lo mencionó profesor tienes que razonar tienes que entender un problema para tú poder resolverlo si no tú vas a tener un millón de líneas de código con una máquina haciendo lo que le da la gana porque no es lógico o no haciendo nada entonces por ahí es que va la cosa una algo uno depende del otro y va a depender 100% de ti va a depender de ti pregunta si esto como dijeron que las pruebas son virtuales mediante o sea por donde serán cuál es el sitio o no es que o sea no tanto el procedimiento sino que cuando se vayan a realizar donde serán porque son virtuales ¿no? o sea es que no sé si la universidad es un sitio o algo así si en la página la misma si en la página de la dirección de admisión de la universidad en la página de la universidad de Panamá tú tienes acceso a admisión general y allí te van a facilitar todos los enlaces necesarios para cada una de las pruebas igual el enlace para el registro que tienes que hacer en este momento para poder participar de la admisión general también en el Instagram a veces aparece esa información también una pequeña aclaración no todas las carreras utilizan las mismas pruebas de admisión por lo menos en el caso de la facultad nuestra mecatrónica trabaja con el PCA y el PCG pero las demás carreras las dos ingenierías y las dos licenciaturas solamente trabajan con el PCA que es la primera que se hace que es la de capacidades académicas no todas usan el PCG así que en general para que lo tengan no todas las carreras requieren del PCG y del PCA algunas solamente trabajan con el PCA y el psicológico otras si trabajan con todas ese es el website de la Universidad de Panamá ajá el mismo estado www.up.ac.peg y ahí ellos tienen los banners y toda la la página sí correcto dice que va a aparecer esto y donde dice ingresa aquí en rojo ingresas y ahí te va a aparecer toda la información sobre admisión sobre el pago inscribirte donde hacer la prueba toda la información te la da la página web ¿tenías otra pregunta? Sí, sí bueno sí le quería preguntar desde un punto de vista realista ¿cómo usted ve el futuro de la robótica? al menos aquí en Panamá ¿de la robótica? ok quizás el despegue sea lento porque no tenemos empresas grandes que se dediquen a manufactura con técnicas robóticas pero en la medida que se vayan instalando más empresas ya sea de embotellado de empacado y demás el mercado va a crecer el otro punto donde la robótica también toma importancia es en el tema de las energías renovables debido a que se pueden automatizar los procesos de captación de energía ya sea a través de paneles solares que sean móviles o sea a través de las turbinas eólicas todos esos sistemas son en principio sistemas robóticos o semiautónomos así que hacia las energías renovables y hacia la automatización industrial ahí sí hay un futuro en el agro también lo que pasa es que lo estamos viendo en función de lo que tenemos ahorita ahorita realmente todavía está un poco verde pero precisamente esa es la tarea del ingeniero que va a trabajar la robótica él precisamente tiene que ser el agente de cambio entonces tocará organizar grupos porque ese también es un tema con los ingenieros a veces los ingenieros son muy mercenarios trabajan muy solos la idea es organizarse en grupos y poder entonces desarrollar esas tecnologías en las diferentes disciplinas una disciplina donde la robótica está calando acá en Panamá cada vez más fuerte es en la biomédica ya se están trayendo tecnologías robóticas acá en Panamá para operaciones y demás así que poco a poco el mercado va aumentando no es solamente los kit lego que utilizan en clase ni los features no hay más el tema es que el crecimiento es un tanto lento no solamente aquí a nivel mundial la pandemia desgraciadamente ralentizó toda la economía pero una vez superemos esto el tema va a crecer porque es más eficiente una última pregunta acá profesor por el tiempo una última pregunta quería preguntar que en la diapositiva solamente vi que tenía el examen de PCA y PCG entonces la psicológica se da o no por ahora no se va a aplicar en psicológico para la carrera anteriormente se estaba aplicando pero por ahora ok para ingresar a la facultad no será necesario la prueba psicológica y para lo de PCA y PCG se tiene que entregar como más o menos una hora o media hora antes de comenzar el examen virtual no justo en el tiempo que inicia la prueba ok gracias profesor disculpe que lo interrumpí no no se preocupe pensé que iba a hablar no 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 tranquilo quería si si se la puede repartir ah como no como no este si nos las dejan y se los llevamos porque son no sé si hay para todos ellos son ¿cuántos son profesor Adolfo? Ricardo Orter ¿sabe cuántos son los de ciencias? 124 ¿más? hay que preguntarle al canaliza lógicamente ¿y los de robótica? ¿cuántos son los de robótica? yo no creo que tengan tanto ah si hay nosotros nos encargamos aquí y se los encargamos aquí mismo tenemos ciencias humanidades comercio y turismo es un grupo si es un grupo ahora se los vamos a dar a los salones claro si mejor parece que tenga un cupo ok vamos a hacer algo ven acá Ismael aquí hay tres para los que hicieron preguntas ah los que hicieron preguntas caballero señorita ¿quién más hizo preguntas? acá bueno muchas gracias en nombre del instituto Justo Aracemena profesores jóvenes estudiantes muchas gracias este por el tiempo dedicado y de verdad para nosotros es valiosa esta oportunidad vamos entonces saliendo en orden profesor vamos primero quédense sentados por favor vamos con el grupo que está acá a la izquierda el grupo a la izquierda primero no inventes ok bien